Mira, no dudé cuando les dije que sí, empezamos pues el proceso, pero durante ese periodo, lastimosamente murió mi mamá, entonces me tocó como abandonar. Ahí sí llegué a dudar, no quería hacer nada, me encerré en mi casa, pero José Manuel, todos siempre ahí como que estamos aquí esperando que pases todo tu duelo y para mí eso fue muy importante, ese apoyo, ¿no? Entonces ya después me tomé el tiempo y acepté y siento que no me equivoqué, soy muy contenta, no es nada fácil, pero ahí vamos luchando para día a día ir aprendiendo. Malito, me ha ido regularcito con el teleprompter, pero bueno, creo que hace parte de él. Yo de profesión soy enfermera y tengo una maestría en administración, pero estoy enfrentando esto con el mayor amor posible y yo creo que eso hace que se facilite, ¿no? Y ahí vamos. No, no, transición, deportista, cocinador, chef y ahora presentadora. Pues bien, yo creo que lo bonito es vos tener la capacidad de aceptar las cosas, de ver cómo ir mejorando día a día y de enfrentar los retos. Creo que todos vamos a tener ciclos de la vida que cerramos, ya el de deporte lo cerré, entonces ya estoy enfrentando esto y creo que va a ser igual de exitoso como lo fue el deporte. Creo que este, mentira, no, no sé, yo como no le paro la nada, yo voy para adelante. Bueno, para practicarlo, todos los deportes extremos, no, o sea, soy muy miedosa para eso. Del resto, me va bien en todos. En los que ser alta te facilita, ¿no? Porque hay unos deportes que pongamos gimnasia, yo no podría dar esas vueltas porque soy demasiado alta, entonces creo que sería difícil para mí, pero sí me gusta. Ay, no, un día que me salió un pepino que no conocía, me salió un pepino que casi siempre se rellena y yo lo piqué cuando llegué a mi casa. Una cuñada me decía, Cate, eso era relleno, ella sufría con ese pepino que yo lloré, yo decía, yo no conozco esto, eso yo creo que fue uno de los retos más duros. Jamás y nunca estaría en la casa de los famosos, aunque bueno, la lengua es el azote del cuerpo. Sí, me presentan la oportunidad y no sé, te digo que, pero no, por ahora digo que no. ¿Sabes qué? Si me dieron tan duro en Masterchef, imagínate en la casa de los famosos, es muy, muy difícil exponerte a esta clase de programas y que a veces la gente no se identifique de la forma de ser de uno, entonces creo que es muy duro, es muy difícil, y más cuando eres una persona de un carácter o una persona que dice las cosas claras, precisa y concisa como lo soy yo, entonces creo que no, que no es un formato para mí.